Realmente muy contentos, primero yo dividiría la pregunta en un agradecimiento muy especial al vicegobernador, a los diputados de Río Negro, porque realmente nos han hecho sentir como en casa y hemos vuelto con las propuestas que tenemos de distintas provincias patagónicas, que son 6, con la problemática que prácticamente es muy similar, el tema de reembolsos por puertos patagónicos, el diferencial que tiene que haber en el combustible, conformarla con la DEPA, que es la Comisión de la Patagonia, para que podamos trabajar en conjunto distintos temas. Y obviamente nos llevamos temas que tienen que ver que Río Negro está en la avanzada, como es el hidrógeno verde y obviamente como esta cajita de regalo que tienen ustedes, que es el INVAP, que no se puede dejar de reconocer no solo a nivel Patagonia, sino diríamos a país o a nivel mundial, porque ahora vamos a tener la suerte de visitarla y nos llama poderosamente la atención que Marilucho se trabaje de esa manera. Gracias. 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 Gracias.